El cacao enciende la energía sexual femenina, también la masculina, pero ahora me voy a conectar con esta información porque lo que hace el cacao al abrir el corazón, al expandir los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, también se conecta energéticamente con nuestro útero. Nuestro útero y nuestro corazón en sí están unidos, así que todo lo que pasa en el corazón también se ve representado, manifestado en nuestro amado útero. Y lo que hace es que el útero se llena de esta energía, se va llenando, se va llenando, se va llenando y entonces como que uno siente como esa conexión con la sensualidad natural que es parte propia de la energía femenina. Si estás desconectada con tu sensualidad, con esta energía creativa, con la creación, con la acción, es porque también hay un bloqueo ahí en el útero. Y el cacao puede ser una magnífica herramienta, ¿por qué no? Para irlo trabajando. Recuerden que el curso del cacao de María Magdalena está al 75% de descuento y pueden escribir inbox para tener más información.